Hola amigos, bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del canal de Iván Trujillo y de Alquimia Interna. En este vídeo os comparto una sencilla rutina tradicional china que nos va a ayudar de una manera muy eficaz a reducir nuestro abdomen y por supuesto también nos puede ser de ayuda para perder peso como siempre amigos antes de pasar a esta interesante técnica me dirijo a ti a esa persona que es la primera vez que llega a este canal alquimia interna Iván Trujillo si todavía no has tenido tiempo de suscribirte antes de que empecemos es el momento no olvides de hacerlo y de clicar sobre esta campanita para que así youtube te notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así pues no te lo pierdas esta rutina que como vais a ver no tiene nada de complicado la voy a hacer junto con vosotros como siempre para que podáis ya experimentarla desde la primera vez que veis este vídeo y así pues comprobéis en vosotros mismos lo sencilla que es la podéis hacer ya estéis sentados de pie o tumbados y sin ningún problema podéis realizar esta rutina una o dos veces al día y como ya sabéis estos tipos de práctica su secreto es la constancia hemos de ser constantes para ver los resultados lo antes posible bien amigos pues vamos a empezar ya con esta fantástica rutina que como siempre espero que me acompañéis para que así como ya os he dicho desde la primera vez que veis el vídeo ya experimentéis sus beneficios ya experimentéis la agradable sensación que nos transmite mirad qué es lo que vamos a hacer primero pues algo tan simple como lo siguiente vamos a colocar las palmas de nuestras manos sobre la boca del estómago coloco una mano presiono con cariño suavidad coloco la otra mantengo esa presión suave y a continuación deslizó las manos hacia el lado izquierdo manteniendo esta presión suave y empujó hacia abajo manteniendo la presión un poquito como he dicho que no sea muy intensa pero que se sienta a continuación llevo las manos deslizó las manos pasando por debajo del ombligo y una vez aquí vuelven a subir vuelven a pasar por la boca del estómago y continuación continuamos haciendo estos círculos manteniendo como digo esta presión y lo vamos a hacer así durante aproximadamente unos 30 40 segundos este masaje tan agradable además de ayudarnos a reducir a desinflamar nuestro abdomen nos está ayudando también de una manera muy eficaz a combatir el estreñimiento nos ayuda a evacuar bien pues pasamos al siguiente mirad volvemos a la boca del estómago al plexo solar lo que vamos a hacer ahora va a ser colocar estos cuatro dedos nuestros cuatro dedos sobre el plexo solar sobre la boca del estómago vamos a ejercer una presión suave como la de antes no no más intensa que sea agradable siempre que sea agradable y ahora lo que haremos será primero círculos en el sentido horario es decir yo subo por mi lado derecho y bajo por el lado izquierdo a una velocidad que no sea rápida una velocidad normal natural y vamos a estar unos 30 segundos aproximadamente haciendo estos círculos insisto es un automasaje lo hacemos de manera que sea agradable mantenemos aquí esta presión suave y después de haber hecho aproximadamente entre 30 a 40 segundos cambiamos el sentido subimos por el lado izquierdo y bajamos por el lado derecho estos masajes nos ayudan a desinflamar el abdomen nos ayudan a mejorar la circulación sanguínea la linfática por supuesto también la energética pasamos al siguiente amigos mirad vamos a colocar una mano en el plexo solar nuevamente en la boca del estómago vamos a hacer otra vez una presión suave y vamos a ir hacia uno de los lados llevando haciendo una diagonal y llevando la mano hacia la cadera de uno de los lados a continuación colocamos la otra mano realizamos una suave presión y vamos en la otra diagonal y esto lo vamos a hacer cinco veces con cada mano vamos a hacer cinco diagonales me acompañáis claro que sí venga amigos vamos a ello mano sobre el plexo solar presiono con cariño y esto que se sienta y ahora empiezo me acompañáis claro que sí venga aquí Continuamos con esta rutina amigos, mirad, ahora vamos a realizar nuevamente otros círculos en nuestro abdomen. Vamos a colocar nuestros cuatro dedos de cada mano por debajo de nuestro ombligo, justamente por debajo. Vamos a ejercer una presión suave, igual que la hemos hecho en el plexo solar, y ahora vamos a hacer círculos subiendo por el lado derecho, bajando por el lado izquierdo, durante unos 30 segundos aproximadamente. Y después, cuando haya transcurrido estos 30-40 segundos, cambiamos el sentido. Lo hacemos subiendo por el lado izquierdo, bajando por el lado derecho. ¿Me acompañáis? Venga, claro que sí. ¡Empecemos! Amén. 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 Cambiamos el sentido. Adiós. ¿Verdad que está siendo agradable esta rutina, amigos? Bien, pues los resultados también lo serán. Ya veréis que sí. Pasamos al siguiente. Ya estamos acabando, ya nos falta muy poco. Volvemos a el plexo solar, la boca del estómago. Colocamos los dedos enfrentados entre sí. Realizamos una presión suave y agradable como en todo momento. No nos tiene que molestar nunca. Y ahora, manteniendo esta presión, arrastramos hacia abajo, hasta por debajo del ombligo. Y esto lo vamos a repetir, pues como todas las veces, entre unos 30-40 segundos. Venga, amigos, acompáñadme. Vamos a ello. Esta rutina que estamos haciendo, amigos, además de ayudarnos a aplanar el abdomen, a desinflamarlo, también a perder peso, nos está ayudando a fortalecer nuestro brazo, estómago, vesícula, biliar, nos ayuda a mejorar las funciones del sistema digestivo, nos estimula la evacuación. Llegamos al último automasaje de esta rutina, amigos. Volvemos a colocar los dedos, las manos, en el plexo solar, en la boca del estómago. Presionamos de manera suave y agradable como en todo momento. Vamos a hacer círculos subiendo por el lado derecho y bajando por el izquierdo. Pero en esta ocasión vamos a ir desplazando los dedos hacia abajo. Vamos a ir haciendo círculos por toda la línea central de nuestro abdomen. Y lo vamos a hacer, pues como hasta ahora, contando aproximadamente entre 30 y 40 segundos aproximadamente. ¿Me acompañáis? Espero que sí. Vamos a ello, amigos. Venga, empecemos. Si vemos que nos cuesta deslizar las manos hacia abajo mientras hacemos los círculos, probablemente tendremos que presionar en este ejercicio de una manera más suave para poder ir deslizando con mayor facilidad las manos, los dedos, hacia abajo. ¿Qué os ha parecido, amigos, esta rutina? ¿Verdad que es sencilla? ¿Verdad que queda una sensación muy, pero que muy agradable? Bien, pues además de esta sensación agradable, nos está desinflamando el abdomen. Nos está mejorando la circulación sanguínea, linfática y, como he dicho, también energética, lo que propicia que el abdomen se reduzca y también propicia la pérdida de peso. Y, como ya sabéis, amigos, cuando nos acercamos a la parte final del vídeo, pues siempre me gusta recordaros que si el vídeo os ha gustado, si la rutina os ha resultado interesante, útil, si me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba, pues a mí me ayudáis enormemente y me ayudáis a que pueda seguir compartiendo prácticas, vídeos con todos vosotros. Y ya para despedirme, pues lo hago también, como siempre, y de corazón, dándoos las gracias por estar al otro lado de esta cámara viendo mis vídeos y que os espero muy, pero que muy pronto en un vídeo nuevo. Saludos, amigos, y muchísima salud para todos. Saludos, amigos, y muchísima salud.